Aún recuerdo la noche, con la luz medio apagada y con la tele encendía, mamá faltaba en el ensayo, mamá nos daba dos besos y así hasta el siguiente día. Aún recuerdo la tarde, de sábado y domingo viendo muchas pelis, y como yo era el más grande, era el que te dirigía al ala, eso es lo que hay. Y en las mañanas de reyes, los dos juntos de la mano, en el salón de la casa, todos llenos de regalos. Solo con un parpadeo, aquí estamos en tu boda, como se ha pasado el tiempo, la vida pasa y ahora toca vivir otra cosa. Ya no nos vemos en la casa, nos veremos en la escuela, esa que con tanto amor papá y mamá un día nos diera, y nuestros sueños cumplieran. Y aquí te casas con ese amigo, que desde niño es tu confidente, que yo lo quiero como a un hermano, lo sabes de siempre. Y solo quiero que seáis felices, y cada día veáis en la vida un sendero de luces. Y hoy comparto mi alegría, os habéis dicho si quiero, para el reto de la vida.